El aumento del pasaje del transporte público fue anunciado en una asamblea donde participaron delegaciones y secretarios generales de unas 81 rutas, aprobado de forma unánime. Que cuando el gas llegue al tope de los 15 pesos, el pasaje cotará 25 pesos en la ciudad de Santiago. Y en los pueblos donde nuestra institución tiene incidencia, como es San Francisco, Invel, Navarrete, Puerto Plata, Mao y las demás provincias donde nuestra institución tiene preeminencia y trabaja con gas. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, advirtió que si el Ministerio de Industria y Comercio se dispone a seguir aumentando el precio del GLP, en esa misma proporción se aumentaría el pasaje de 20 a 25 pesos. Entendemos que esta es una medida dolorosa y que con esa intensidad la interpretará el gobierno y el equipo económico del gobierno, sobre todo el Ministerio de Industria y Comercio. Y que no permitirán que esta medida sea concretizada, porque el pueblo no puede resistirla. Los choferes, victoriando con Psygnas, afirmaron que están dispuestos a tomar las calles para demandar una serie de reivindicaciones. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.